El sistema nos enseña a rechazar nuestro propio cuerpo y nos vende aquello que supuestamente nos va a llevar a aceptarlo. Sin embargo, seguimos viéndolo demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado flácido. Lo rechazamos, lo repudiamos, lo alimentamos mal, no lo cuidamos. Cuando nos vemos frente al espejo, siempre hay algo que objetar. Cuando hay una situación de enfermedad, también se vuelve crucial. Cuando empieza a haber algún tipo de imposibilidad, amigarnos con nuestro cuerpo es esencial para habitar la vida de una manera diferente. Como psicóloga, abrevando de Oriente y de Occidente, desde hace muchos años brindo un programa de un mes con prácticas de Maitri Psicocorporal. Amistad, reconciliación con el propio cuerpo. Serán bienvenidos desde el 12 de abril. Gracias. 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 Gracias.